Los libros son como la vida, y la vida la gente quiere hablar, y lo que llamamos el aspecto audiovisual es muy importante. A lo mejor en un libro antes solamente había letras y había blanco y negro porque no podía haber otra cosa, luego hubo olor, luego se han ido completando. Los libros son actualizables y son interactivos. Esas tres cosas, audiovisual, actualizable e interactivo, van a ser las que definan el libro de los próximos años. Pero quizás empezar ya con el libro como es ahora, porque hay esa mente que nos da cuenta que los libros ya van cambiando. Por ejemplo, este libro tiene dos sistemas de coque bank distintos, es decir, aquí hay autores que han elegido que sus textos se puedan divulgar de una determinada forma, y otros que han elegido otra forma. Aquí hay unos códigos QR ya, con los que se hace, en este caso creo que es una entrevista con Paco presentando el libro, es decir, el libro, aunque sea en papel, ya no solamente es blanco y negro, entonces ya puedes tener contenidos audiovisuales. Evidentemente en un tip-up 2, en un libro digital, eso es un enlace. ¿Habéis visto antes que había un capucero o un vídeo? ¿Habéis visto antes que había un librositio? Es decir, una página web dedicada al libro en el que se van actualizando comentarios, noticias, pues porque es un blog. Es decir, el libro no solamente sale en un momento, sino que tiene una vida a lo largo del tiempo con los comentarios que vamos haciendo. Hay más de 40 medios que ya han hecho noticias, hay 30 minutos de televisión en cadenas nacionales sobre el libro, 60 minutos de radio. Todo eso es casi más importante que lo que alguien ha escrito en un momento dado. También es muy importante el que los libros ahora ya se empiezan a leer de otra forma, más parecido a lo que será en el futuro. Y eso va un poco con lo que pone ahí. Yo lo que decía es que los libros dejarán de comprarse y vendarse. El hecho de comprar y vender un libro es algo ligado al libro en papel. No existía cuando el libro eran verdaminos en unos monasterios y no tiene sentido cuando el libro es digital. Cada vez va a tener más contenidos audiovisuales, por lo tanto va a ocupar más espacios. Va a ser actualizable, cambia. Nadie quiere tener en tu sistema un libro que ya es obsoleto, porque es que ya ha habido nuevas cosas y va a ser un libro interactivo. No dices interactivo, dices, pero ¿eso qué es? Bueno, pues interactivo quiere decir que la gente puede comentar cosas sobre el libro. Y cuando tú lo estés leyendo, puedes ver esos comentarios, los de todo el mundo, los de tus amigos, los de aquellas personas que no hayas definido que quieres leer con respecto a ese libro. No sé si me explico o no, pero eso es la interactividad. Ya existe hoy, se llama Blue Potential Peace, una biblioteca digital especializada en contenidos empresariales, que tiene más de 10 libros, que no tienes que comprar cada uno de esos libros. Simplemente pagas la cuota, si es individual, 14 euros al mes, si es para una empresa y tal, pues a veces llegas ya a 3, 4 euros al mes. Puedes leer todo lo que quieras, de 90 editoriales escritas y cada día creciendo. Pero lo que es importante es que tú puedes definir como grupos de discusión alrededor de una obra, de un conjunto de obras, de lo que tú quieras. Entonces tus comentarios, tus subrayados, se van a poder ver por aquellas personas que hayas invitado a ese grupo de trabajo, a ese comité, a lo que sea. Entonces ya, pero eso existe ya, o sea, no es dentro de 15 años, imaginaros lo que será dentro de 15 años. Entonces yo creo, y eso es un poco lo que quiere decir eso, que lo que estamos viendo ahora como libro digital no es nada. Es el libro de papel, en blanco y negro, puesto en formato digital, pero sin utilizar todas las capacidades que da, digamos, la informática. Entonces es como hablar del cine mudo, que claro, pues era peor que el teatro o el circo. Pero es que después de ese cine mudo viene el cine en color, televisión, internet. Lo que hay que ver es lo que cambia la tecnología. Lo que cambia es que antes, en un circo, pues tenían que estar los elefantes y los payasos delante tuyo y lo podían ver X personas. Cuando eso se graba en el cine, lo puede ver ya cualquiera. Pues con el libro igual, el libro en papel tiene un coste de distribución y un coste de impresión. El libro digital, ese coste es cero. Por lo tanto, de forma automática, una vez que lo subes a un determinado sitio, lo pueden ver no miles de personas, sino millones. Entonces cuando todo se surja, el libro pasará como la vida. Y será actualizable, audiovisual e interactivo. La mejor forma de pensar cómo será el futuro, pues es tratar de construir y en eso estamos. Muchas gracias.